La primera osamenta fue encontrada a poco más de un metro de profundidad. Tendría aproximadamente un año de ser enterrada en una finca ubicada a la entrada de Villa Lourdes, Cantón Guarumaral, de Colón, La Libertad. Hasta la escena se presentó el fiscal general de la República, Raúl Melara, quien no confirmó la cantidad de cuerpos que podrían encontrarse sepultados. Es muy temprano todavía especular cuántas pueden ser. Lo real es que existen restos humanos ahí e independientemente de la cantidad, es importante poder procesar, saber a quién corresponden esos restos y poder dar con los culpables de ese delito. ¿A qué profundidad están los cadáveres? Mire, la que se ha logrado encontrar está a una superficie poco profunda. Podemos hablar de un metro, metro y pico bajo tierra, lo que demuestra, según los antropólogos, que simplemente fue depositado de una manera muy rápida. La zona es asediada por la Pandilla 18, estructura que podría ser la responsable de las muertes. La Mara 18 es la que opera en este territorio. Efectivamente se han encontrado alrededor, en otros periodos, en otros restos. Y hoy pues estamos encontrando más personas que han sido sepultadas, que han sido asesinadas. El jefe del Ministerio Público no confirmó ni descartó que los restos pertenezcan a miembros de pandillas. Lo que sí aclaró es que en los últimos días se ha reducido la cifra de desaparecidos. De unos meses para acá, las denuncias por desaparecidos han bajado de nueve a siete desaparecidos diarios. Pero la realidad es que hay muertes. Con este hallazgo suman tres cementerios clandestinos que se han encontrado en los últimos tres meses. En julio fueron ubicadas osamentas en Ayutuxtepeque y en Ilopango recuperaron 13 cuerpos, entre ellos los de dos militares reportados como desaparecidos en 2016. Los forenses y antropólogos de la Fiscalía trabajarán en los próximos días para determinar la cantidad de restos que han sido enterrados en Lourdes.